Azules regresan a la villa 360 después de mucho, pero mucho tiempo por otra parte los rojos deben reagruparse, deben de volver a confiar en ellos, vemos que las alarmas del hexatlón se encienden por una fea caída de Paulette, comienza la serie de supervivencia y esto no pinta nada bien para el equipo escarlata, todo esto y mucho más en este video así es que quédate porque sin duda alguna se va a poner bien bueno. Hola que tal amigos espero que anden de lo mejor yo soy Maustus Proyecto TV te agradezco enormemente que te encuentres en este canal y te agradezco también enormemente que me dejes acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo así es que bueno pues vamos a darle. Como lo vimos antes en el episodio anterior ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en este episodio anterior? Pues vimos como se compitió por las medallas, la medalla mejor dicho del lado de los hombres, la medalla varonil la cual quedó la final entre puros azules, Javi el Big Papi logró ganar esa medalla frente a Andrés el Velociraptor. Una competencia buena, un circuito de velocidad pura, un agarrón que se dieron ahí entre Ever y el Velociraptor donde inclusive el Velociraptor pues estaba confundiendo, se ve por otro lado a final de cuentas competencia dura, competencia intensa y vimos a un Ever que fue el último de los rojos de resistir en pie ¿no? El último de los rojos que logró avanzar desgraciadamente para el equipo rojo pues no pudieron colgarse una medalla esta semana, la verdad es que del lado de los hombres lo vimos ¿no? Del lado de los hombres vimos esta situación, de las mujeres también Lizzie por lo cual quedaron las medallas en el lado de los azules, competencia muy intensa y al final vimos a Javi decir pues que él se siente orgulloso porque ya en estas instancias finales tus adversarios son cada vez más difíciles y el ganarte una medalla entre más avancen las semanas, perdón, pues sin duda es algo aún más complicado. Después tendríamos el enfrentamiento por la Villa 360, un enfrentamiento que los azules nada más no se les daba, que se les había negado durante una y otra vez, la verdad es que el mismo Rosy que lo dijo, el número de veces que se había competido por la Villa 360 eran que 16 si mal no recuerdo, si estoy mal por favor corríganme de vez en cuando se me va ahí la onda entonces amigos, pues es un número alto en cuestión de lo que habían ganado los rojos a los azules, pero hoy se acabó esa maldición por decirlo de alguna manera competencia en el circuito cochino, competencia a 7 puntos, un agarrón con el que se dieron pero hasta con la cazuela la verdad es que vimos un equipo azul y un equipo rojo que empezaron ahí medio a sacar diferencia a los azules, los rojos venían también haciendo lo propio, se alcanzaron a igualar en cuestión de puntos o sea, la verdad esto estuvo a nada de irse a relevos y al final de cuentas una pasada muy aguerrida, o sea una pasada, un recorrido, una carrera muy aguerrida de Liliana quien inclusive con esa caída, la verdad también hay que decirlo cayó pero de costal, dio el costalazo, la verdad algunas veces es mejor caer así que meter la mano puedes tener algún problema en el hombro, la muñeca, algo más feo, ahorita fue el golpe, cayó, gracias a Dios solamente quedó en eso y la verdad es que también con máximo respeto lo digo pero iba frente a una Daniela Reza que al principio se podría decir no se esperaba mucho pero vimos que estuvo ahí dando nivel, la verdad es que este punto, el último estuvo muy cerrado, estuvo cardíaca, la competencia lo definiría así una competencia que yo disfruté bastante, no sé tú qué opinas, pero bueno amigos a final de cuentas esa Villa 360 cambió de color el equipo rojo tuvo que entregar las llaves de lo que pues la verdad es que sí ha sido su casa, hay que reconocerlo el mismo Pato dijo que se ha visto la supremacía del equipo rojo, sí, pero también todo lo que comienza un día debe terminar y al menos ahorita les tocó entregar las llaves, lo bueno del hexatlón es que hay revancha, enhorabuena para los azules para los rojos creo que es cuestión de afinar unas cosas y volver a la competencia porque sabemos que es un equipo que está diseñado para competir y para ganar, el equipo azul se ha visto más apretado pero sin duda alguna también tiene elementos grandísimos con los cuales puede competir ya para el siguiente episodio pues vemos precisamente cómo es que llegan los equipos tanto a la barraca como a la Villa 360 bueno al campamento ¿no? por un lado los azules están felices, los azules están nuevamente pues es importante también no solo por la recompensa sino por la parte anímica, la confianza que van a agarrar obviamente va a ser muy diferente el tener a un equipo azul tal y como lo decía el propio Elliot Pulido y concuerdo con Black Panther, o sea no es lo mismo enfrentarte a un equipo azul que viene con la moral baja después de perder la Villa 360 y luego meterse una serie de supervivencia que ahora enfrentarte a un equipo azul que poco a poco viene trabajando fuerte y precisamente lo vemos, mientras que del otro lado los rojos tendrán que sacar conclusiones y Ana Lago dice bueno nosotros también somos un equipo ganador, o sea obvio claro que sí, eso también es el punto, el hecho aquí es que el equipo rojo sufre históricamente sufre cuando estaban en campamento, ahora en esa barraca como le quieran decir es un equipo que sufre porque están acostumbrados a las comodidades, al espacio que hay de más es lo que todos los atletas o en su mayoría dicen de la barraca Las Villas el espacio que es un poco más grande y que puede tener un poco más de privacidad de estar un ratito haciendo actividades lejos de los demás o no tan cerca por decirlo de alguna manera a ver cómo les va a este equipo azul, a este equipo rojo perdón ahora que está en ese campamento ya en competencia pues comienza la serie de supervivencia aquí comienza la serie de supervivencia que culminará con un eliminado eliminada en este caso el día domingo 31 de diciembre donde acaba el año y acaba el ciclo para un atleta más en esta temporada de hexatlón circuito peligroso, circuito complejo, muy complicado este circuito es uno de los que más víctimas ha cobrado este como del submarino, como le llaman es muy atractivo visualmente o sea, es maravilloso verlo pero si a la hora de recorrerlo hemos tenido caídas de todo tipo inclusive si mal no recuerdo fue aquí donde la bestia se quedó hasta sin short o sea, corríjame otra vez, lo repito si estoy mal pero creo que si fue aquí o sea, es un circuito que tiene lo suyo es un circuito de esos que hay que darle el respeto que se merecen y vemos una dura, pero de verdad dura caída de Paulette aquí, si yo veo a Paulette que cae muy mal cae muy descompuesta, o sea, en esa especie de escalera simplemente se va por completo no sé si iba a bajar, si iba a querer saltar desde ahí pero vemos una caída dura Lizzy que está compitiendo con ella el problema aquí es que la situación con Lizzy cada vez que ella ve que alguien de sus compañeras cae de inmediato le llega a la mente su lesión y es algo que sí la deja mal anímicamente vamos a ver aquí cómo se desarrollan las cosas otra de los puntos a comentar es cuando vemos al equipo rojo que están ahí reunidos no sé si es Pato o Eliud les está comentando no les está diciendo esto no acaba hasta que el punto no acaba hasta que el aro entra y además esto quiere decir que el equipo rojo está sufriendo y si llegaste hasta este momento del video hay que hablar del tema de los spoilers el tema de los spoilers dice claramente que el equipo que va a ganar la serie de supervivencia es el equipo azul inclusive se dice que el equipo azul gana toda la serie por lo cual podríamos ver en este episodio del día viernes la primera victoria de los azules ¿acaso habrá algún cambio? la verdad es que eso es lo que tenemos que ver pero por el momento amigos es lo que se sabe en cuestión de filtraciones y todo lo que se ha dicho relacionado a lo que debe pasar en esta serie de supervivencia que culmina el día domingo con la salida de un atleta en este caso se dice que la eliminada es Daniel Arreza vamos a esperar a ver si se cumple o no la verdad es que no creo que sea una baja lo vuelvo a decir con mucho respeto no creo que sea una baja pues sensible para el equipo rojo creo que a final de cuentas es alguien que llegó se integró y yo creo a manera personal yo creo vimos una Dani Reza dar batalla y sacar puntos importantes yo creo que si hubiera estado un poco más de tiempo quizás hubiera sido alguien que hubiera podido tener un papel más trascendente en Hexatlón y es el tema que yo veo en justicia prácticamente los que vienen llegando y se enfrentan no solamente a rivales duros sino que en su propio equipo a porcentajes altísimos entonces evidentemente cuando estés en un duelo de eliminación va a estar tu nombre en riesgo si o si ya veremos que sucede amigos gracias por haber llegado hasta el final de este videito yo fui Mau esto es Proyecto TV te deseo que tengas un excelente día tarde o noche ya viernecito hay que llevármelo con calma donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión adiós